¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No los había llevado a jugar en su día Creo que salieron estos dos en la Gamecube O a lo mejor el 1 creo que sí que salió en Gamecube El 2 no estoy seguro Seguramente o en Gamecube o en Wii Y bueno Tras probar el 4 Que la verdad me gustó mucho La verdad que me gustó Fue bastante buena la experiencia para el 4 Le dije bueno Podríamos empezar la saga Ya que están trayéndolos todos Para la plataforma de Switch Y ahora que tenemos el 1 más 2 Que los han traído Lo hemos podido pillar Y podemos traerlo por el canal Así que vamos a comenzar el juego del 2 Este no sé quién será el protagonista En principio el 1 es Olimar Porque es el personaje famoso del juego de Figmin Y ahora en el 2 pues A lo mejor repetimos con Olimar O a lo mejor es otro Porque En el 4 Utilizamos uno que es de una brigada X Es tu personaje que te lo creas Y aparece también el amigo de Olimar Que es como Bueno no voy a hacer spoilers Sale el amigo de Olimar Y bueno Venga vamos a comenzar el 2 Y que nos sorprendan con el personaje Aquí estamos Empezar Batalla Dos jugadores Ostras me esto es nuevo Más cosas Ah vale Estos serán Video de apertura A ver Esto es lo que pasa en el primero Hay unas criaturas indígenas A las que llamo Figmin Bueno al final El capitán Olimar Logró abandonar el planeta Pero durante su ausencia La empresa Jokotate SL Sufrió penurias económicas Y pongo que esto es el inicio Esto lo verás cuando empiece la historia A lo mejor nos hemos adelantado A los acontecimientos Así que lo voy a quitar Porque esto debe ser el inicio Si no lo pondremos Bueno venga Vamos a darle a empezar Y comenzaremos Supongo que Seguiremos usando a Olimar por lo que parece Que es volviendo a la empresa Jokotate Venga Nueva partida Zona de guardado Jokotate SL Es una compañía Dedicada a los transportes Espaciales de larga distancia Un día El capitán Olimar Único empleado De cierta valía Colisonó en un planeta desconocido Durante un viaje de Allí unas criaturas indígenas A las que llamo Pikmin Le socorrieron Al final El capitán Olimar Logró abandonar el planeta Pero durante su ausencia La empresa Jokotate SL Sufrió penurias económicas Y aquí tenemos al prota Capitán Olimar Planeta Jokotate El presidente Jokotate SL Y Luis Empleado Luis es el que salía en el 4 Olimar Que alegría De verle Una alegría enorme Por desgracia Debo darle una triste noticia La empresa se hunde Sí Es el fin En su primer encargo Luis aquí presente Se topó con la Un voraz conejo espacial Que se ventiló El cargamento De zanahorias doradas Pikpik Hubo que pedir un préstamo Gigantesco Para salir del paso Decidí vender bienes De la empresa Para pagar el préstamo Llegó la nave dolimar Pero la única posesión Que podíamos vender Era su nave Capitán La Dolphin En cuanto al resto Del préstamo No tenemos forma De volverlo Olimar ¿Qué es eso? ¿Qué lo trajo De recuerdo Para su hijo? Un tesoro Un tesoro Dinero Dinero Efectuando Trasación Del tesoro Encontrado El objeto Vale Cien pocos Este chisme Vale cien pocos Es más que el sueldo De un año ¿Cómo? ¿Que hay más En el planeta ese? Estamos salvados Luis Marmolillo Espabilise Ahora mismo Se va A acompañar Al capitán Olimar La segunda entrega La segunda entrega Va de Refuge Tesoro Para poder pagar La deuda De la empresa Por culpa De Luis Que ha sido El que ha perdido El cabramonto De los sanadores De los sanadores Espíritas ¿Utilizaremos los mismos mapas? ¿Serán nuevos? Valle del reposo No, no Este no estaba En el primer Nada, toma por saco Hasta luego Luis Por poco He conseguido evitar Un aterrizaje Desastroso Analizando daños Alerta Luis ha desaparecido Ha debido de salir Despedido De su cabina No responde Al comunicador O se está Saltando el protocolo O está En peligro Olimar Tienes que Encontrar a Luis Antes de que Muera congelado En este planeta Un momento Mira ¿Son esos los Pikmin? Parece que van a ser Devorados Mientras hablamos Ayúdalos Acerca el cursor A los Pikmin Con L Y pulsa B Para llamarlos Con tu silbato Si mantienes pulsado B El sonido del silbato Llegará más lejos ¿Te acuerdas? Si Me acuerdo Los Pikmin han corrido A tu lado Es asombroso Parece que se acuerdan De ti Capitano Olimar Dales órdenes Rápido Mantén pulsado A Para agarrar a un Pikmin Y suelta Para lanzarlo Pude que vas Toma Vamos ejército ¿Dónde vais? Atención Capitano Olimar Acabo de restablecer La comunicación Con Luis Por suerte Hemos conseguido Confirmar Que está vivo Pulsa Y Para comunicarte Con él Siento un gran interés Por saber En qué estado Se encuentra Luis Voy a evaluar tu estado Siguiendo nuestros protocolos De seguridad ¿Estás herido? ¿Que no? Entonces me quedo tranquila La línea de comunicación Indica que estás cerca Puedes abrirte camino Hasta donde estamos Y reunirte con nosotros Yo te guiaré Pulsa más Para comunicarte conmigo Y obtener información Sobre el terreno Vale Puedes utilizar a Luis También Esto tiene que ser De GameCube Porque al menos Parecen los menús De GameCube Encino de silbato La cebolla roja Luis Parece que este objeto Tan raro Es una de las cebollas Que menciona El informe De Olimar Ha brotado La semilla Expulsada Por la cebolla Según el informe De Olimar Se arranca con A Pigmin rojo Luis Esta debe de ser Una de las criaturas Llamadas Pigmin Del informe De Olimar Te está mirando Puedes pulsar A Para lanzar A un Pigmin A donde quieras Que actúe Cuando forman Un pelotón Son capaces De grandes cosas El pelotón Se puede dispersar Con X Interesante Que acertado Estuvo Olimar Comparando A estas criaturas Con zanahorias PigPig Luis Parece que Mis sensores Detectan Que estás Babeando ¿Te encuentras Bien? ¿Te encuentras bien? Las refuerzos La cebolla Ha lanzado Más semillas Esas píldoras Deben de contener Nutrientes Pigmin Pigmin Ingenos Eso es Los Pigmin Recogen nutrientes Los llevan A la cebolla Y así Perpetúan La especie La cebolla Es una nave Nodriza De Pigmin Según el informe De Olimar Que mantiene Pulsado A Sacarás Más rápido Los flotes De Pigmin Venga Vamos a recoger Nuestro ejército Llevamos Tres Bueno Pone 8 Porque Olimar Tiene unos cuantos Vuelta De Divina Más No ke Quint nên Queotti Pone Tempo Quint Dime Olimar Quint Todo Quint 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 con Luis vamos una pila Super Battery A lo mejor este es un objeto De los tesoros Que estamos buscando Si lo hemos encontrado Ha sido gracias al aterrizaje De emergencia Que suerte Me gustaría tasarlo Pero antes tienes que reunirte Con Olimar ¿Sabes dónde está? Pulsa ZL Para colocar la cámara detrás de ti ZR Para acercarla y alejarla O alejarla Además Inclinando R Arriba y abajo Para cambiar la altura Y a derecha e izquierda Para variar el ángulo Bueno, mientras tanto Que vayan cogiendo la pila Vale, tengo que empujar la bolsa Ahí está Olimar ¿No? Vamos Vamos Voy a cambiar el personaje Que no me acuerdo Vale, con el Vamos Capitán Olimar Capitán Olimar Luis Por fin nos reunís Empezamos el viaje De un modo Un poco Accidentado Pero ahora sabéis Que uniendo vuestros ingenios Vuestro ingenio Podréis superar cualquier obstáculo ¿Verdad? A partir de ahora Usad B Para formar un único grupo Con X podéis actuar en solitario Y con Y Cambiar de líder Ostras Dirito tantos Claro, esto El bicho ese Le dará más pigmentos No tengo tantos Necesito refuerzos Necesito 20 Necesito 20 Big Names Perfecto, ahora tengo 20. Podemos coger la pila. ¡Vamos, ejército! ¡Lentos! ¡A trabajo en equipo! Se van a chocar con la rama. La han atravesado. ¡Mamma mía! Ya llegamos. ¿Cuánto valdrá esta pila? ¡280! ¡Reactor valeroso! El primer día de expedición y ya tenemos nuestro primer tesoro. ¡Acabaremos en un santiamén! Me tomé la libertad de bautizarlo cuando lo tasé. El nombre refleja mi actual forma de pensar. Dejad en mis manos la invención de nombres pegadizos para los productos estrella. Es lo mío. Para terminar nuestra primera jornada aquí, vamos a informar a nuestro presidente. Se alegrará. Para poder comunicarnos con Jocotate tenemos que sobrevolar el planeta en una órbita baja. Y para evitar a las criaturas nocturnas del lugar no aterrizaremos hasta por la mañana. Perfecto. Informe del día. Pondos conseguidos. ¡280! ¡280! ¡20 pigmins! Rojos. Batalla, anochecer, fuego, agua, electricidad, explosión, veneno. ¡Mensaje! Mensaje de día 1. Ha entrado su primer tesoro. ¡Excelente! Nuestro futuro depende de usted. Así que no se olvide de revisar la lista de tesoros. De vez en cuando. Y siga así. Guardar. La partida se ha guardado. Pues aquí tenemos el día 1. Que hemos estado en el valle del reposo. Y ahora comenzaremos el día 2 que es el mismo mapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!